¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es ASO, que espero tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 8. Ese desafío nos dice que tenemos que conseguir una tarjeta de acceso de uno de los guardias de la OI. Así que vamos con el intro y les enseño cómo conseguir esa tarjeta de acceso. Esa tarjeta de acceso que tanto vamos a buscar es bastante sencillo de conseguir. Vamos a tener que venir a complejo corriente y yo les recomiendo que vengan a esta zona, a esta casa que se encuentra aquí. Les enseño el mapa. A esa casa. Y lo que quiero que hagamos es lo siguiente. En esta zona sirve haber un cofre. Y aquí vamos a tener ya la entrada, ya tenemos arma y lo que tenemos que hacer es buscar algún guardia de la OI. En esta zona siempre va a haber bastantes, entonces les recomiendo que caigan en esta casa porque en la parte de abajo puede que haya uno de los guardias o puede que nos toque más adelante en una granja. Entonces, primero buscamos bien aquí. Si eso encontramos, mira que hay uno. Nosotros simplemente lo matamos y él nos soltaría una tarjeta de acceso. Un día se da la tarjeta, se vería como la que les voy a enseñar en pantalla. Simplemente tendríamos que buscarla, presionamos el botón de buscar y con eso ya tendríamos nuestra tarjetita de la OI. Con eso tendríamos nuestro desafío completado. Y es el que si te gustó, deja tu manita arriba y compártelo con tus amigos para que también sepan hacer este desafío. Me ayudarás mucho utilizando el código SASUVT en la tienda de Fortnite. Yo lo amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.